La forma de almacenar y utilizar el alcohol para cocinar de forma segura Introducción Diferente al alcohol etílico o al alcohol isopropílico, el alcohol utilizado y almacenado en la industria alimentaria está destinado a ser consumido o añadido a las recetas. Aún así, hay ciertos riesgos implicados y los empleados deben estar preparados para manejar y almacenar de forma segura de alcohol para evitar estos peligros. Prácticas de trabajar seguras El alcohol es extremadamente inflamable, es muy irritante para los ojos, causa dolores de cabeza o fatiga si los vapores se inhalan y también puede irritar la piel. Para evitar esto, los empleados deben estar familiarizados con la ubicación de las hojas de seguridad, mantener el alcohol alejado del calor, Chispas y Llamas Llamas abiertas y chispas no deben ser utilizados en cualquier lugar cerca de las áreas donde se utiliza o almacena, debido a que los vapores viajan y son muy inflamables. Use guantes, protectores y protección ocular si hay riesgo de salpicaduras o contacto con la piel. Utilizar un respirador aprobado si vapores de alcohol llegan al límite de exposición permisible de 1900 miligramos. Tenga cuidado al trabajar con el alcohol para evitar que se derrame. Bajo ninguna circunstancia se debe consumir alcohol en el trabajo. Asegúrese de que las áreas donde se utiliza o almacena el alcohol se ventilen bien. No use lentes de contacto cuando trabaje con el alcohol. Los empleados que trabajan con el alcohol deben saber dónde se encuentra el extintor más cercano y la estación de lavado de ojos y duchas. Mantenga almacenados el almacenamiento ventilado fresco, seco y recipientes cerrados. Asegúrese de que los contenedores estén aprobados para el almacenamiento de alcohol, ya que puede atacar algunos plásticos, hule y recubrimiento. La unión y conexión a tierra. Conexiones a tierra en líquidos inflamables proporciona una vía conductora de la electricidad para eliminar las acumulaciones de electricidad estática y permitir que se disipe de forma segura en el suelo. Todas las conexiones a tierra y unión deben de ser de metal desnudo al metal desnudo. Así que primero, eliminar toda la suciedad, pintura o el óxido de puntos de contacto. Siempre use los conjuntos de unión y el cable de tierra proporcionada por los minoristas equipos de seguridad que son especialmente diseñados y aprobados. Para unir los contenedores, coloque una correa de unión de metal o alambre para ambos recipientes. La conexión también puede hacerse manteniendo un sólido contacto de metal con metal entre los recipientes y asimismo o entre el contenedor de metal y una boquilla conductora. Para conectar a tierra los contenedores, conectar el contenedor en un objeto ya de tierra que conduce la electricidad tales como podrían ser una placa de metal enterrado, un sistema de tuberías subterráneas de gas metálico, tuberías de agua del metal, un marco edificio metálico conectado a tierra. Conclusión. A pesar de que el alcohol es seguro para el consumo en pequeñas cantidades, es muy inflamable y puede poner en peligro su salud y seguridad si no se toman las medidas de seguridad adecuadas. Asegúrese de usar equipo de protección personal si es necesario y de almacenar y utilizar el alcohol de una forma segura.